Modo profesor, me quieren, quieren que le enseñemos, hay que ponerse modo profesor Me voy a buscar otro profesor Que me trate bien Y me dé besito Nah, verdad, nah, verdad El dead No, el dead si enseña bien El dead si le sabe El dead si le sabe Shut up, Sophie